De donde salimos es considerado una selva de cemento Aquí solo el más fuerte sobrevive Donde la tiza se gasta en el pavimento Y si no eres línea no convives Donde hay que josear a diario pa' buscarse el peso Donde se derraman lágrimas de sangre en el proceso Donde si entras un laberinto sin salida Esta es mi vida Así es mi vida Así es mi vida todos los días en el que estoy haciendo chavos Con los míos en la esquina Así es mi vida Y si mañana yo me muero nunca me deje de nadie Morir firme, morir en guerra Así es mi vida Así es mi vida papá Así es mi vida Así es mi vida mamá Así es mi vida 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 todos los días en el que estoy haciendo chavos Con los míos en la esquina Así es mi vida Y si mañana yo me muero nunca me deje de nadie Morir firme, morir en guerra Así es mi vida Así es mi vida papá Así es mi vida Así es mi vida mamá Así es mi vida 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 Y si mañana yo me muero nunca me deje de nadie Y si mañana yo me deje de nadie Y si mañana yo me deje de nadie Hoy salgo con el hoodie con los guantes color leather Y ha dicho tú me ganas el día en el que pierde el invisto Mayweather De mi diario unos panas muertos y otros en prisión Pero caminamos como un norte y con la bendición Siempre con los mismos siempre estamos en la misma visión Pero te voy a ir y lamento decirte no hay repetición De mi diario unos panas muertos y otros en prisión Pero caminamos como un norte y con la bendición Siempre con los mismos siempre estamos en la misma visión Pero te voy a ir y lamento decirte no hay repetición Así es mi vida y hue puta tirado pa' atrás como limba Con una frita encima que suena click-clack Siempre vestos de negro como un man in black Pa' dejarte brincando en el piso como canguro jack Te quedas frío y crudo como un dedito churrasco Y yo siempre salsa picante y caliente fruta vacco Vipolar desde el chamaco, mal del caco Mi baby nadie la conoce, su puta tangaco Tengo un palo que lo vacuna y se le quita la tos Tengo 40 normales pa' dentro de dos en dos A mí nadie me la baja y hue puta, yo soy un boss A mí nadie me la quita, cabrón, en esto soy Dios Mi loco tan corriente, no te busques un corriente Eso man in, yo no me tomano, cabrón Yo me toto el brazo, tú has visto con cuánto yo llego Y de otro no te hagan golpe Pulentazo, pata, martillazo y golpe Caos, causa Así es mi vida desde que empecé de runner Solté todas las emociones y me enganché Estos rifles de posiciones Las máscaras de vendetta pa' salirle a las misiones Y cazar a todo aquel que me mencione No te guilles de tonto, porque si tú me tocas te desmonto Cuando es en el puerto, cabrón, damos vueltas que un trompo No de ustedes rompen, pero cabrones yo no ronco Si me meto pa' tu canto, hasta a los tuyos los rompo Con unos pa' autos, si tocas nadie sabe quién son Y están quedao' atrás como Hellay de Lebron De chamaquito siempre fui a manter calentón Y dentro del caserío voy, yo tengo un batallón Ustedes no tienen calle y no les voy a dar detalles Pero si van a darme les recomiendo que no fallen Así que muero tranqui, boss, y cuido donde tú pisas Que no todo el mundo es Jordan por tener un 23 en la camisa La esencia Así es mi vida Así es mi vida todos los días En el coco haciendo chavo Con los míos en la esquina Así es mi vida Y si mañana yo me muero Nunca me debe de nadie Morir firme, morir en guerra Así es mi vida Así es mi vida, papá Así es mi vida Así es mi vida, mamá Así es mi vida Así es mi vida Así es mi vida Soprano Yo, it's the movie, man Get the star End of Esto es Secret Family El Veneno, Oscar Cabado, la bestia y webbuta Coceo Mixtel Cricket La esencia La novenera La casa Robo Star Music Tabo Mente fílmica Es la película viviente Indica mente fílmica Los reales, oíste Ahora dime doble Ahora dime maizo Indica Soprano Yeah Bs1 Dime el octavo Indica Chuy Soprano Ya tú sabes Repartir bacalao Ey Ey La llama Novenera Corro Novenera Corro Gracias.